Máximos goleadores mundiales. Quinto, Leo Messi. El argentino es uno de los futbolistas más admirados en todo el mundo y con 26 partidos disputados en 5 mundiales. Messi anotó 13 tantos. Cuatro, el francés Jas Fontaine. Consiguió anotar 13 goles en un único mundial. En su trayectoria, el de Suecia de 1958. 3. Thomas Müller. El atacante alemán completa el top 3. Anotó 14 goles en los tres mundiales que disputó. Además, el exjugador es el segundo máximo jugador histórico de la selección alemana. 2. Ronaldo Nazario. El brasileño ocupa el segundo puesto del podio con 15 tantos. El ex delantero llegó a participar en tres mundiales. 1. Miroslav Klaus. El alemán ha perforado la portería con 16 ocasiones a lo largo de las cuatro copas mundiales.